Confianza, esa es la clave de la doma india, un método de amansa y doma practicada durante siglos por los indígenas en América, rescatada por la familia Scarpatti en Argentina. ¿Qué es la doma india? Había toda una mitología alrededor del caballo que hacerle daño a un caballo implicaba un castigo de Dios, entonces mi padre puso en práctica todos esos principios. Una forma persuasiva, absolutamente falta de violencia y basado en una exigencia y en disciplina absolutamente comprendidas y entendidas por el caballo. Así que nosotros persuadimos, amansamos que es bajar el miedo y bajar las cosquillas para después establecer una fuerte relación simétrica, prudente, respetuosa del caballo. Padre e hijo dictaron un curso de doma india durante tres días en el centro ecuestre Piedra Roja de Chicureo. En esta nota podremos apreciar la evolución de su técnica aplicada a un potro chúcaro, llegado desde la Patagonia. Está cargado de angustia, es un momento para él muy álgido y yo debo entender, o sea, ¿qué es lo que tiene que tener un domador? Ser empático, ser solidario, comprender al otro, no entender, comprender es hacer un análisis de su naturaleza, tiene miedo. Entonces lo tengo que comprender, eso me va a permitir entender, pero si no hay una comprensión que compromete el alma, no podemos tener, establecer una relación simétrica, solidaria, me parece a mí, esa es mi postura. Él dice, Oscar, o el domador, o este viejo armudo, está haciendo cosas, pero no estoy recibiendo el dolor que yo creía que iba a recibir. El caballo está pensando que está en peligro, entonces yo le estoy desactivando ese preconcepto que tiene. El caballo está diciendo, Oscar está siendo confiable, no de todo, pero porque estoy hace 5 minutos, 50 minutos. Se quiere tiempo, y que ese tiempo sea de exigencia, pero de no violencia. Y él está expresando así, estoy incómodo, sí, yo también, pero esto es así, y eso es lo divertido de lo más, es que implica problemas. Conocer al caballo, entregarle confianza, dejando en claro siempre quién manda. Cómo logramos convertir ese potro y chúcaro lleno de miedo, lleno de cosquillas, en un animal más receptivo, más tranquilo, y sobre todo apoyándonos en una metodología y en una filosofía de trabajo donde no hay violencia. Estos caballos son traídos por el señor Gorroño, que son de Coyaique, caballos criados en la montaña, absolutamente no intocados, muy salvajes. Cerca de 40 personas fueron testigos de la evolución de este método. Este es amance y este es doma. Se tocan acá. Amance, doma. Sin amance no hay doma. Esto es una forma muy inteligente de reforzar todo lo que venimos haciendo. ¿Te das cuenta? El primer día fue la confianza. Ya en el segundo de los tres que dura este proceso abreviado, van por el sometimiento. Cuando vean caballos que hacen este gesto, cuidado, el caballo lo que está haciendo cuando me mira y hace así, está tratando de, él tiene la visión absolutamente distinta a la mía. Él no me termina de ver bien adelante, mientras que yo lo veo perfecto, entonces empieza a hacer como haría un cazador. Le voy a proponer ahora que él me deje acercar. Vamos a tomar todos los recaudos pertinentes para que él, inclusive, me dé frente. Él tiene la libertad de irse y yo tengo la obligación de establecer ese vínculo, no desde la fuerza, sino desde la convicción. No quiero obligar, lo quiero convencer. Lo estoy preparando para hacer esto después, para poner la cabezada. No es antojadizo. Y ahí es esto. Nada de pisco, Pedito. Un poquito. Está entendiendo que yo, que mi autoridad no es nociva, que la tiene que acatar, pero hasta acá se cansó, yo no. Tiene sed yo también. O sea, yo lo que él pasa, lo paso yo. Es lícito. Ahora, lo que yo no puedo hacer es castigarlo porque yo interpreto que él tiene una intención maléfica. Ayer vimos que el caballo estaba muy reactivo porque tenía un altísimo porcentaje de miedo, diría el 95%. Hoy está en un 40%. O sea, en menos de 24 horas el caballo tuvo una evolución tremenda por el trato que le damos. Vamos a dejar descansar acá un poco porque está muy ansioso. Vamos. Vamos. Y al finalizar el segundo día, la montura para tener el proceso más que avanzado. Este proceso de doma india en solo tres días es bastante abreviado. Lo ideal es emplear aún más tiempo. Pese a eso, el curso finalizó reforzando los conceptos concretados en las sesiones anteriores. Es muy emocionante, fue una experiencia muy intensa cada día. Los caballos fueron bastante espectaculares. Son caballos como ya casi no quedan en muchos lugares. Son muy salvajes, muy instintivos, que te permiten mostrar el caballo en su verdadera mención al potro chúcaro. En solo tres días, un potro salvaje de la Patagonia se entregó mediante la doma india. Una experiencia notable.